Es el día de hoy que hacemos la entrega física de un vale para los uniformes. Los niños se los entregamos aquí, ellos acuden a la tienda de uniformes y los canjean por el uniforme que van a necesitar en ese ciclo escolar. El año pasado tuvimos el programa, este año también y ya estamos organizándonos para el tercero que es el año 2016 con el que vamos a cerrar y queremos cerrar con un broche de oro y esperemos que el próximo año sean más niños. Muy a gusto, muy contenta porque nos damos cuenta que las personas, el ser humano, las personas son de buen corazón, que tocamos las puertas y se nos abren, que podemos contar con ellos para poder beneficiar. Entonces es una muestra ahora sí de los corazones buenos que existen en el mundo y nosotros somos parte de. Te sientes satisfecha de poderlo conseguir, pero más que nada no lo que tú consigues, lo que consigue el beneficiado y en este caso son los niños que tienen su uniforme y tienen su desayuno escolar. Bueno, pues nuevamente el día de hoy tuvimos la satisfacción de celebrar nuestro evento Apadrina a un niño, es el segundo que realizamos en esta administración. Se trata de buscar el apoyo de diferentes áreas, ya sea comerciantes, empresarios, ciudadanos particular, funcionarios públicos, en donde nos puedan aportar la ayuda para lograr entregarles a nuestros niños en Rosarito el uniforme y el desayuno escolar para todos aquellos que no se alcanza a cubrir la necesidad. Bueno, también tuvimos la satisfacción de este año de rebasar la meta. El año pasado fueron alrededor de 250. El día de hoy entregaremos 300 vales para todos estos niños. Bueno, pues la verdad es que es muy grande, esa es una de las principales. Ahora sí que me da mucha satisfacción el poder estar contribuyendo en estas causas, de corazón lo digo, porque bueno, pues yo también fui a la escuela, o sea, yo sé lo que siente. Yo tengo un hijo pequeño y he sabido lo que nosotros somos gente de mucho trabajo, de trabajo duro, somos gente de empresa, pero producto de la cultura, el esfuerzo, el trabajo, y sabemos lo que se siente, pues a veces tener la necesidad de hacer ciertas cosas y no poder, ¿no? Y para mí es la satisfacción de que los niños, pues no están solos, nosotros estamos aquí y dentro de nuestras posibilidades los hemos estado apoyando y siempre los vamos a estar apoyando, porque como te digo, pues son la parte más vulnerable de la sociedad, son los miembros más sensibles y hay que apoyarlos. Si no nos apoyamos nosotros, pues nadie lo va a hacer, pero es una gran satisfacción. Pues me siento bien, porque si es una ayuda para muchas familias que no cuentan con los recursos necesarios, pues me siento bien y me imagino que las demás personas, pues igual se sienten agradecidas, porque es un apoyo que, pues ahora en día, así como está la economía, pues no los niños van uniformados completamente a la escuela, entonces, pues está bien. Pues muy agradecida con la señora Lilian y la Fundación de Padrina Un Niño, pues ya que gracias a ellos, pues muchos niños de nuestras escuelas reciben un apoyo para un uniforme o un desayuno. Pues les daríamos las gracias, un agradecimiento grande a la señora y a la Fundación, pues por apoyarnos a cada familia rosaritente. Pues les damos la cordial invitación para que sigan apoyando a las familias rosaritentes, ya que pues sabemos muchas familias con escasos recursos y pedimos su apoyo. Y que se unan al próximo año para seguir apadrenando niños. Sí, yo los quiero invitar que así como el día de hoy constatamos que se sumaron más ciudadanos, más empresarios para apoyar esta noble causa, bueno, pues los invito para que el próximo año, de igual forma, sean más los que se unan y podamos beneficiar a más niños que tanto lo necesitan en el municipio. Y luego decirles que sí, agradecerles a los que nos apoyaron esta vez, solicitarles a nuevos que se acerquen a DIF, que sean parte de estos grandes beneficios que reciben los niños que más lo necesitan. Estamos con las puertas abiertas, pueden ir y decir, yo quiero apadrinar, ser parte de este gran programa, ahí estamos para servirles. ¡Gracias!